Na 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 oh 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 Compadre Rodo, la vida se nos pasa en un segundo y los que quedan que se me sangren y columpio Para mi es difícil contar tu parte de mis historias, se me viene en la memoria todo lo bello que fue ayer Se que para ti no es fácil, perdonarme los errores, no soy el hombre perfecto, pero por siempre te amare En cuestiones del amor, tengo mujeres que me llueven por montón, pero a ninguna le hace caso el corazón, porque yo miro por los ojos que tu ves Si hablamos de mis amigos, yo tuve uno que el cancer se lo llevo, y a mi compadre lo mataron cuando pienso en el La vida es linda pero al mismo tiempo es cruel Niña Judy, Johaner, y el inquieto Rodo Junior, la misma sangre La vida es un columpio que sube y baja sin parar, aunque hay unos que no están, ser feliz contigo es lo que quiero Un columpio que tu te meses y al mirar todo va quedando atrás, vuelve nena que sin ti yo muero Y una goba internacional, Judit Bravo, la madre de madre, en Venezuela, dice, dice En cuestiones del amor, tengo mujeres que me llueven por montón, pero a ninguna le hace caso el corazón, porque yo miro por los ojos que tu ves Si hablamos de mis amigos, yo tuve uno que el cancer se lo llevo, y a mi compadre lo mataron cuando pienso en el La vida es linda pero al mismo tiempo es cruel La vida es un columpio que sube y baja sin parar, aunque hay unos que no están, ser feliz contigo es lo que quiero Yo sé que ahora tienes miedo, no te culpo fue mi error, pero quiero que tu sepas estoy muriendo sin tu amor Sueño con estar contigo hasta que me recoja Dios, si la vida es una sola vez no dudes de mi amor Los amigos que se fueron, yo les pido por favor, que me cuiden desde el cielo, que me den su bendición Que es un gusto conocerlo, que para mi fue un honor, y la vida hay que aceptarla como no la manda La vida es un columpio que sube y baja sin parar, aunque hay unos que no están, ser feliz contigo es lo que quiero Un columpio que tu te meses y al mirar, todo va quedando atrás, vuelve nena que sin ti yo muero Yo sé que ahora tienes miedo, no te culpo fue mi error, pero quiero que tu sepas estoy muriendo sin tu amor Sueño con estar contigo hasta que me recoja Dios, si la vida es una sola vez no dudes de mi amor Los amigos que se fueron, yo les pido por favor, que me cuiden desde el cielo, que me den su bendición Que es un gusto conocerlo, que para mi fue un honor, y la vida hay que aceptarla como no la manda Dios Tengo mujeres que me llueven por montón, pero a ninguna le hace caso el corazón Porque yo miro por los ojos que tuve, si hablamos de mis amigos, yo tuve uno que al cáncer se lo llevó Y a mi compadre lo mataron cuando pienso en él, la vida es linda pero al mismo tiempo es cruel Gracias por ver el video Gracias por ver el video